¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Esta mañana con lluvia, lluvia ligera aquí en la Ciudad de México. Morelia también nos reportó lluvias. Las probabilidades de lluvia también estuvieron para el estado de Jalisco, para Aguascalientes y Guanajuato. Sin embargo, las lluvias más fuertes, estas llegan en la tarde nuevamente, tarde y hacia la noche, para la madrugada también tener lluvias. La causante es Emilia, la ahora tormenta tropical, que la hemos venido platicando, recuerdas, ahí en el Pacífico, bueno, ya adquirió la categoría de tormenta tropical. Se desplaza muy rápidamente hacia el interior del Pacífico, pero sigue generando nobosidad, mucho vapor de agua, y este lo manda, ayudado con los vientos predominantes, y nos inunda todo a la costa del Pacífico Sur y al centro del país con mucha nobosidad. Pero atención, viene un nuevo sistema detrás de Emilia, y este nuevo sistema tiene 80% de probabilidades de convertirse en una depresión tropical y puede llegar fácilmente también a tormenta. Este llevaría el nombre de Fabio, Fabio se desplaza más lento que Emilia, con lo cual los próximos cinco días tendremos nublados, lluvias desde la mañana, en la madrugada, en la tarde, en la noche, en forma dispersa y con diferentes intensidades que van de la ligera a la intensa, con lluvias y tormentas eléctricas para todo el fin de semana. Excepción hecha para el litoral del Golfo de México, donde las condiciones están más estables a partir de Tabasco, Campeche, la península de Yucatán se mantendrá con cielo menublado, las temperaturas más elevadas nuevamente en el occidente del país. Nuestra ciudad de México, 24 grados lluvia después de las 6, en Monterrey, Nuevo León, 33 sin lluvia, Guadalajara, Jalisco, 27 grados con lluvia también por la tarde. Que tengan un muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!